Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Es un placer que nos puedan acompañar junto a Mario Quepez. Soy Fernando Palomo, bienvenidos a este encuentro internacional. Bien, Gano, vamos señores, arranque el partido. Denis Grushakov. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Neymar. Firmino, transporta la pelota a zona de ataque. Bien parado, enorme anticipación. Uy, qué pelota metió. Se abre pos, ha estado, fue olvidado el arquero. Este equipo ahora a defender el tiro de esquina. Y ahí va el pelotazo al frente. Denis Grushakov. Y se duro a darle. La pelota sigue con vida. Gran atajada. Paulinho. Buen pase. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Atento que continúe el juego de la pelota. Miranda. Terminó. Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla. La pelota de Casemiro. Terminó. Aquí puede haber una oportunidad. Le traigan una limusina. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Saque de costado para Brasil. ¡Chuquinha! Le han caído bastante mal. Errar ese disparo. En algún momento se equivocará. Y acertará entre los tres palos. Y ahí llegan para ayudar. Terminó. Le pega fuerte. Brillante el arquero. Terminó. Ha conseguido despejar la pelota. Neymar. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Coutinho. Giorgi Ziquilla. Fedor Smolov Rusia que no duda y ataca La pelota de Casemiro Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar Han querido mucho espacio Y lo agarraron en fuera de juego No le va a quedar mucho este partido Le suman un minuto apenas Muy buena recuperación de pelota Buena entrada El silbato del árbitro suena Para terminar con la primera parte De este amistoso igualado Brasil que se prepara Para realizar una modificación Ha comenzado la segunda parte del partido Coliño Filipe Coutinho La pelota de Casemiro Filipe Coutinho Empiecen a cantar señores Ole de un lado Ole del otro Le han pegado horrible Ahora se viene cambio En el seleccionado brasileño Y la pelota que huele a Que gran forma de alejar la pelota El fútbol jugado con las manos Sin sueno de peligro El fútbol jugado con las manos Sin sueno de peligro La primera tarjeta amarilla ¿Qué concentración tiene este arquero hoy día? Para la lista de amonestados Va el nombre de Neymar con esta amarilla Muy buena la entrada Muy buena la entrada Y la pelota es suya La pelota de Casemiro Paulinho William Y la pega como un tubo Buen rechazo del arquero Con algo no está a gusto El técnico visitante Cuando se escape la pelota O en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento Se produce el cambio Muy buena defensa Le sacó el balón Y de cuenta se dio La pelota de Casemiro Firmino Y se quita la marca de encima ¡Firmino! ¡Gol! ¡Vaya golazo que ha clavado! ¡Gol! Gran jugada colectiva Que termine con golazo Marito ¿Qué hizo la defensa? Mirá lo bien que lo lea Y el arquero Y sin embargo No puedo contener El segundo disparo La selección Procedida Se pone arriba Ahora Povinio Marito Empezamos a manchar el papel El técnico local En el próximo Parón del juego Es un cambio Va a meter este cambio Que ya veremos Como le sale Claro Ya lo puse Está ya seca Aleja La pelota de su portería Pelota desde la banda Para la selección rusa Brasil Que se prepara Para realizar Una modificación Bienvenida Bienvenida Puede ser una oportunidad Enorme El despeje Que hay que verlo Para creerlo Juliano El juego Que se abre Para encontrar Espacio Para adentro Quiere pegarle Ha tenido la oportunidad De cambiar el rumbo Del partido La diferencia Ha sido muy poco La diferencia Ha sido muy poco Pero la confianza Que ha tenido Para pegarle Es más que suficiente Como para felicitarlo Hay algo Que ha notado El técnico visitante Marito Porque ya ha dado La indicación Para que se vengan Unas modificaciones Si hay cambios Necesarios En un equipo Y no tiene que ser Ni por lesión Ni por técnico Ni por qué tiene Gana técnica Vaya momento Que vive el estadio Mario Las gradas No paran de saltar Lo que le queda El encuentro Se puede traducir todavía En mucha ilusión Para los hinchas locales Este partido Lo pueden sacar adelante Y vaya Se lo pueden sacar adelante Porque realmente El equipo se ha crecido Ha pasado de ser Dominado A dominador Y por eso La gente está Como está Explota el estadio Bien Así se ejecuta Se abre espacio Puede ser una oportunidad Y será por esta Tajada Que este equipo Todavía tenga posibilidad En el partido Me parece que son Pocas las posibilidades Pero con este arquero Es muy difícil Que le sigan Convirtiendo goles Mario Hacemos conclusiones rápidas Muchas individualidades Para destacar Eso es lo que quieren ver Un gran partido Un partido Con la tarjeta amarilla Y una conexión Ah, para dejar De una cosa Le de A ver Para que vean Eso es el de Tengo también Lo pesita en el friends Cuarto de final Señoras y bienvenidos Al encuentro De EA Sports La rivalidad La rivalidad Másica de 2010 Todo esto les llega a ustedes Gracias a Nintendo Switch Es necesario plantearse Mario en el debate De si Las rivalidades Son definidas Por la cantidad De veces Que se han enfrentado O por la relevancia De un gran partido Que los cruzó Porque esta de Holanda España Puede llevarnos A esa segunda definición Yo creo que la rivalidad Llega a venir Por el campeonato Que se ha hecho Digamos Por el juego De uno y del otro No por quien Tiene los mejores jugadores Sino quien tiene Una mejor idea A la hora de ponerla en práctica Ojalá que esto No se vaya para largo Marito Porque tengo que ir a hacer Un par de compras Todavía Los souvenirs No los tengo todos Todavía A mí también Me faltan algunos de ellos Vignaldo Después de una buena serie De toques Perde la pelota Iniesta Sergio Ramos Lleva la pelota Zona de peligro Iniesta Un empolgo En la tajada Diego Costa Han sido bastante pacientes En la creación del juego Pero perdieron el balón Strutman Buena zona Para encontrarse De nuevo Con la bocha Joque Se ha equivocado En el traslado Robert Robert Madre de sitio Querido Parece que esto Defensa No se conociera Strutman Buen lugar Para recuperar el balón Y aliviar la presión Y hoy se queda Con la pelota Con mucha facilidad Que le gustan los Que le gustan los En las más Que le gustan los